Y siguiendo con la histórica aprobación de este proyecto de reforma al sistema de salud en la Cámara de Representantes, nos acompaña ahora en vivo desde Washington D.C. la doctora Jane Delgado, ella es presidenta de la Alianza Nacional por la Salud de los Hispanos. Buen día, doctora. Gracias por estar con nosotros. Buen día. ¿Qué significa esta medida? ¿Qué significa, doctora, esta medida para el ciudadano común en este país y para los residentes legales? ¿Realmente les va a ayudar? ¿Cree usted que este es el mejor plan? Bueno, este es un plan que cambia el seguro de salud de este país y solamente para los hispanos vamos a tener 6 millones de personas más que van a tener seguro de salud. Entre 6 y 8 millones de hispanos van a poder tener seguro de salud. Eso es importantísimo para nosotros. Es una cosa que me hace contenta porque mucha de nuestra gente, casi un tercio, más de un tercio, no tenían ningún seguro de salud. Ahora, doctora, ¿qué va a pasar con los millones de indocumentados que viven en este país? ¿Cómo les va a beneficiar, si de alguna manera les va a beneficiar esta reforma? Pues, esta reforma es un paso. Ahora mismo tenemos uno, van en los estados, van a tener cambios donde pueden comprar seguro de salud. Pero no las personas que están, no están en el país legalmente. Esto es algo, es el próximo trabajo que tenemos que hacer. Pero tenemos que recordarnos, ya tenemos 6 a 8 millones de hispanos en el país que están aquí legalmente, que no tenían seguro y van a tener. Y ahora tenemos que trabajar bien fuerte para que todos puedan comprar el seguro de salud. Ahora, explíquenos el hecho de que con esta reforma será obligatorio tener un seguro médico. Pues, que uno va a tener seguro médico. Todo el mundo tiene cuidado médico, aunque lo paga él mismo o lo paga el seguro. Que todo el mundo tiene que tenerlo es algo importante, porque dice que ahora las compañías no pueden discriminar contra las personas que tienen enfermedades. Y también que van a tener muchos más planes que las personas pueden a comprar. También los empresarios pequeños van a tener ayuda para poder a comprar seguro de salud para los empleados. Entonces, cambia el campo de salud de una manera dramática, pero solamente es un paso en esa dirección. Bueno, vamos a seguir conversando, discutiendo y escuchando opiniones sobre esta histórica reforma aprobada ayer. Por ahora, muchísimas gracias, doctora Jane Delgado, de la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos, en vivo desde Washington DC. Muchas gracias, buen día. De nada, buen día.